Desde octubre del 2022, que se determinó obligatorio a los patrones afiliar a quienes laboran en el servicio doméstico. En la delegación del IMSS, zona norte del estado de Veracruz, se han afiliado 1,550 trabajadoras del hogar para poder tener acceso a los beneficios de la seguridad social. Esto dijo esta mañana Jorge Martínez Torres, titular del órgano de operación administrativa desconcentrada del instituto. Las personas que laboren en ese sector pueden ser dadas de alta por su patrón o ellas mismas acudir a las subdelegaciones ubicadas en las ciudades de Veracruz, Jalapa, San Andrés Tuxtla, Poza Rica y Martínez de la Torre. En caso de que solo existe interés por parte del trabajador, el instituto realiza una investigación para obligar al empleador porque ya está establecido en la ley. Además de ser el único que aporta las cuotas, se estima que hay alrededor de 2.5 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar en todo el país. informó para Radio Bemba Veracruz, Abigail Cedillo.